Yo, yo, ya se suena, dice Lunes ya me tenés arriba y hoy no quiero que dures demasiado Mientras me cambio de comida solo puré y mi mente recién activando Voy al laburo donde mi jefe me pudre Me vive gritando atrasos de renta Y mi mujer con otros garchando Que desastre, martes de mi mujer ya me harté Así que le corté todo Vuelvo al trabajo, renuncio, me voy a hacer arte Estoy escribiendo mis combos El cual sacan la mugre y la tiran directo al lodo Con esta letra me ven en la nube, feliz y solo Dejo de esa gente tan escombro Le deseo lo mejor y ojalá maduren Me alejé de la mierda, miércoles Me deshice de mi vida macabra Mil heridas ya sanadas, caminando en la deriva pero con ganas Y vuelvo a la vida de las manos atadas Jueves Mi cuerpo se retuerce, me muero de hambre Pero sé que la música podría salvarme En cuestión de tiempo y de suerte Para terminar llenándome de verdes Viernes, la María entre setas se prende Se sale con los pibes y que tiene Quieren que me presente a ver si entretiene Sábado me pidieron mi letra para grabarlo La leyeron y fue de su agrado Dijeron que levantaba los grados Parece que el futuro se me está presentando Domingo No paro de sonreír Parece que el sueño estoy logrando Quien diría que un salto de fe hoy en día Me estaría salvando Y el final es feliz Gané millones, pude seguir Y salieron mil reproducciones Y ese es el fin El fin de la canción No es de mi carrera Eso es un mito Esto está arrancando ¡Guau!